Que si huevo entero solo yemas, que si nata sí, nata no, que si se llama así por los mineros de carbón de los apeninos. Hoy se acabarán las dudas. Voy a probar cuatro recetas de carbonara con nombre y apellido y daré mi veredicto como buen italófilo. La receta de Carlos Arguiñano es la única que lleva nata. Para la salsa, Arguiñano utiliza además huevos enteros, queso parmesano, sal y pimienta. Arguiñano comete el gran atentado contra la tradición italiana de echarle nata a la carbonara, pero hay que decir que sus espaguetis están buenos. Lo que pasa es que sabe bien la primera pinchada pero luego te empiezan a llenar y a llenar y a llenar porque tienen nata, la grasa de la panceta, el aceite, demasiado empapuzantes. El libro La cuchara de plata es la biblia de la cocina italiana. En esta receta 100% italiana la nata desaparece y hacen su aparición la mantequilla y el ajo para dorar la panceta. La cuchara de plata utiliza el huevo entero y se añade queso parmesano y también pecorino en dos tandas. Espero que los italianos no quieran crucificarme pero esta receta tiene dos fallos. No te avisa de que tienes que dejar templar los espaguetis antes de ponerle el huevo y lo que te puede pasar muy fácilmente es que se te cuaje y acabes teniendo tortilla de espaguetis. Y dos, para mi gusto tiene demasiado queso y no se disfruta de la cremosidad que tiene que tener una buena carbonara. Estos dos monstruos de la cocina vasca aseguran en su libro que esta es la auténtica receta de la carbonara romana. Ellos no usan mantequilla para freír la panceta y para la salsa utilizan dos yemas, medio huevo batido, queso parmesano y pimienta. Martín y David le ponen además un chorrito de agua de la cocción de los espaguetis. La ración de Berasategui David y Jorge evidentemente es para carboneros vascos. Me parece que tiene un gran acierto que es el de las yemas de huevo extra porque eso le da mucho sabor, mucha amtuosidad, pero para mí está un poco excesiva de queso. Es importante que la pasta esté muy caliente cuando la mezclas porque si no el queso no se funde. Bajándole un poquito la cantidad de queso yo creo que sería lo más parecido a la carbonara canónica y clásica italiana. La versión más especial y más alejada de la carbonara tradicional nos la dan los hermanos Torres. Esta receta es la más especial ya que los chefs le añaden una crema saballón salada y la gratinan. Para hacer la crema ponen al baño maría sólo yemas de huevo, le añaden coñac, sal y pimienta y montan la salsa. Además añaden a la panceta una escalonia. Una novedad más, los hermanos Torres utilizan queso manchego a tacos en vez de parmesano. Por último le dan un toque de gratinado con soplete o con la máxima potencia del horno. Yo sólo haría esta receta de los hermanos Torres dejando el saballón lo más líquido posible y gratinando con soplete porque al meterlo al horno aunque lo hemos dejado muy pocos minutos se ha quedado demasiado seco y se ha hecho como una especie de tortilla encima. Como mayores aciertos la presencia de la escalonia que le da un puntito dulce muy sabroso y también el coñac que le da mucho aroma a la salsa y hace que sea una carbonara bastante especial. Después de tanta carbonara y justo antes de morir de sobredosis de pasta dicto sentencia. Todas tienen sus virtudes. La de Arguiñano es la más fácil, la de la cuchara de plata es la más clásica y la de los Torres es la más vanguardista, digamos. Pero si me tengo que quedar con alguna yo me haría la de Vera Sateri y David de Jorge. Eso sí, quizá quitándole la mitad del queso que lleva. ¡Hala, a merendar!